Hola a todos chavales, bienvenidos a InfoES. Hoy os traemos un top de juegos para nuestros dispositivos iOS. El primer juego se llama Endless Falling, un juego perfecto para los amantes de la adrenalina en estado puro. Manteniendo el dedo pulsado y girando hacia la derecha o izquierda podremos controlar al personaje, evitando morir chocado contra algún obstáculo. Debemos tener cuidado e ir cogiendo corazones para evitar que la barra de adrenalina llegue a su máximo y muramos por un ataque al corazón. El segundo juego es Swing Copter 2. El creador del famoso Flappy Bear que tanto revuelo causó vuelve con este juego, el cual es realmente difícil. Tenemos que dar un simple toque para ir variando la dirección en la que se mueve nuestro personaje para sobrepasar los obstáculos que nos encontramos en nuestro camino. El tercer y último juego es Stack, un juego bastante simple. Como podéis ver, tenemos que tocar cada vez que este cuadrado esté en la posición exacta en la que se encuentra el de la parte inferior. Si no lo conseguimos, toda la parte que no está en el cuadrado se empezará a cortar y su forma, lógicamente, cambiará. Un juego que, personalmente, me encanta. Bueno chavales, esto ha sido todo. Si os ha gustado, dadle un me gusta, déjanos un comentario al respecto y como siempre os decimos, síguenos en Twitter, síguenos en Facebook y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.